Al fin el Balón de Oro no fue de Messi ni de Cristiano Ronaldo. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Y como es costumbre de los domingos, aunque esta vez estoy grabándolo un lunes porque no tuve tiempo ayer, este es el Noticiero Willy donde estaremos resumiendo todo lo acontecido en el mundo del fútbol durante la última semana. En Premier tuvimos uno de los partidazos de la semana. Arsenal y Liverpool empataron a dos en el Emirates y con la victoria del City por la mínima Antel Southampton ha logrado recuperar la punta en la tabla de la Liga Inglesa. Mientras tanto el Chelsea sigue a paso firme para intentar clasificar a Champions después de mucho tiempo y aprovechando el tropiezo del Aston Villa están a un solo punto de lograr meterse en esa clasificación que esperaban hace dos temporadas. Mientras tanto en España se jugó el superclásico español y el Barcelona le metería cuatro pepas al pobre Real Madrid de los Galácticos que parece ser que no funciona como muchos esperaban. Las expectativas por Kylian Mbappé han sido bastante erróneas y lo único que pudimos presenciar de la Tortuga Ninja el sábado fue caer ocho veces en offside y de esos ocho offside le anularían dos goles. También como dato menor el Atlético de Madrid no logra levantar cara y perdería ante el Real Betis 1-0 en el Benito Villamarín. Y también en Italia se jugaría otro de los grandes clásicos italianos Inter y Juventus. Igualarían a cuatro en el Giuseppe Meazza y con esto el Napoli se está alejando de la punta. Y ya si nos vamos a Conmebol encontramos en la liga peruana una goleada histórica de Sporting Cristal ante Unión Comercio el cual está prácticamente descendido pero mandaron a los juveniles a que se comieran una paliza histórica. Y en Brasil el Botafogo todavía no baja los brazos y quiere ahora sí ganar la liga brasileña y aprovechando el tropiezo del Palmeiras ante el Fortaleza se aleja a tres puntos. Así que siéntense cómodos que comenzaremos el video del día de hoy. Además también vamos a comentar un poquito de lo que fue el Balón de Oro que bueno, no comentaremos mucho que digamos ya que tengo un video de eso hablando del Balón de Oro en vivo en el canal. Así que bueno, vamos a comenzar y primero como es toda la costumbre del noticiero vamos a empezar en la Premier y el primer partido que se jugaría sería el viernes entre Leicester City y el Nottingham Forest. Los Foxes, pese a haber ganado su primer partido hace no mucho contra el Bournemouth todavía sigue dejando dudas para lo que reste de la Premier y ahora perdería a domicilio por 3 a 1 ante el Nottingham Forest. Con los goles de Yates y Wood los Forests se llevarían la victoria a domicilio dejándolos en una posición bastante sorpresiva están por ahorita arriba de la mitad de tabla y con eso están por amenazar a los grandes de Inglaterra de convertirse en una de las sorpresas de la Premier y recordemos de que la temporada pasada estaban peleando el descenso. El Leicester mientras tanto todavía tiene que encontrar su buen fútbol y tendrán que demostrárselo derrotando a rivales directos. Y bueno, ya pasando a partidos más importantes el City tendría una prueba bastante fácil en el A.T. Hat Stadium ante el recién ascendido Southampton. Este es uno de los equipos más débiles de la Premier hay que decirlo y el City no tendría problemas en ganar pero la verdad es que no fue tan contundente. Haaland marcaría al minuto 5 pero de ahí no habría más goles y además hay que decir que el partido no estuvo tan a favor del City. Una posesión de 57-43 lo cual nos dice que el Southampton se ha defendido bastante bien y ha generado por ahí una que otra ocasión en el arco de Mortega Moreno o de Ederson. No sé quién está tapando la verdad porque creo que Ederson estaba lesionado. Y bueno, aún así con esta victoria el City ha trepado a lo más alto de la Premier nuevamente y esto se debe al empate entre el Arsenal y el Liverpool en el Emirates Stadium. Un partido que se jugaría al día siguiente el Arsenal venía de ganar por la mínima ante el Shakhtar Donetsk en la Champions el Liverpool mientras tanto también venía de ganar por 1-0 ante el Red Bull Leipzig en Alemania y bueno, también mencionamos que el City venía también durante la semana golear 5-0 al Sparta Praga en la Champions con un rival también bastante accesible y ahora volviendo al partido mestrecha de esta jornada el Arsenal empezaría ganando con un golazo de Bukash Osaka al minuto 9 y pues parecía un triunfo controlado de los Gunners en el primer tiempo tuvieron la mayor posesión y aún así el partido acabó con mayor ventaja de balón para el Liverpool fueron 9 remates de cada uno solo uno más tuvieron los Reds y es así como el Liverpool tendría que intentar salir de la mitad de la cancha es así como con un cabezazo de Virgil van Dijk al 18 los Reds empatarían el partido pero justo antes de iniciar el descanso aparecería por primera vez Mikel Merino el tocayo de Mikel Arteta que llegaría al Arsenal para ser uno de los grandes refuerzos tras haber ganado la Eurocopa de España en este presente año pues tendría por primera vez un gran partido de titular y pondría el segundo tanto de los Gunners justo antes de el receso es así como los Gunners empezarían el segundo tiempo intentando defender mejor el resultado y intentando no acobardarse mucho y salir de la mitad de la cancha pero nada de esto le serviría porque aparecería al 81 Mohamed Salah con un ajustado tiro raso para volver a empatar el partido y de ahí el marcador no se movería más es así como los de Arteta dejan pasar un partido que debieron haber ganado y que era bastante importante ya dos partidos que no pueden ganar consecutivamente en la Premier y los Reds también es una mala noticia ya que el empate no les favorece nada han perdido la punta de la Premier y este y bueno vamos a ver cómo es que los Reds van a reaccionar cuando reciban al City en Anfield ya para inicios de diciembre que sería otro de los partidos más importantes también tenemos al West Ham que recibiría al Manchester United en el London Stadium y en donde los Diablos Rojos harían una de sus peores performance en lo que va de esta Premier League es que de verdad yo no puedo creer de que sean tan malos vi todo el primer tiempo y las que se falló el United este no tiene nombre este primero al minuto a los minutos de iniciar el partido Garnacho estrecharía un balón en el palo de ahí Diego Dalot tendría la más clara del primer tiempo al minuto treinta y algo y increíblemente lograría sacarse al arquero de encima con una picadita y cuando estaba totalmente solo para rematar enviaría el remate a las nubes esa sería una chance totalmente desperdiciada de los Diablos Rojos que como ya es costumbre lo pagarán caro en la segunda parte y pues así fue Summerville pondría el primero para los Hammers al setenta y cuatro y aún así los Diablos Rojos no bajaron la cabeza y empatarían tras una serie de cabezazos en el área y finalizada por Casemiro la ley dice que dos cabezazos en el área tienen que ser gol pero en este caso han sido tres cabezazos en el área es así como los Red Devils se volvían a meter en la pelea y este parecía que el partido va a terminar en empate pero justo unos minutos después y ya entrando en los añadidos habría una polémica en la que este habría un penal para el West Ham habría primero que todo un choque entre un jugador del West Ham con el del United el del United este accidentalmente le haría un ligero contacto al del West Ham dentro del área pero se podría ver en las imágenes del VAR que justo en ese instante también el balón pegaría en las manos del defensa del West Ham que intentaba este despejar la pelota pero aún así el penal sería cobrado a instancias del VAR prácticamente fue una de las polémicas más grandes en esta jornada de Premier y Jarrod Bowen no perdonaría y metería el gol de la victoria para los martillos que hunden cada vez más al United y Eric Ten Hag está cada vez más cerca de ser despedido por último como detalle menor el Chelsea lograría derrotar en Stamford Beach al Newcastle y Cole Palmer sería nuevamente la gran estrella al marcar un golazo tras regresar del descanso el goleador del Chelsea pondría el 2 a 1 para la victoria de los Blues y es así como los dirigidos por Maresca están nuevamente amenazando con llegar a la Champions League para la temporada 2025-2026 y es que el Chelsea ha recuperado bastante la cara de lo que había perdido en la temporada 2022-23 y 2023-24 y ahora parece ser que ya se les ha perdido el miedo y están a paso firme intentando arrebatarle ese puesto de Champions al Aston Villa que prácticamente sería su rival directo los villanos recordemos de que no han tenido una buena jornada en esta ocasión pese a haberle ganado 2-0 al Boloña y estar punteros en la Champions League empatarían a 1 ante los Cherries en el Villa Park Bargley pondría el 1-0 para los villanos al 76 pero los Cherries reaccionarían en la última jugada del partido con un riflazo de Eva Nilsson que dejaba al equipo del Diu Martínez con un sabor amargo ya que habrían perdido una victoria importante en el último minuto porque recordemos de que están peleando el puesto Champions con el Chelsea es así como los Blues están a un solo punto de quitarle el puesto del Aston Villa y más arribita el City como lo dijimos está primero seguido de Liverpool y el Arsenal ya más abajito tenemos al Tottenham que por ahora no logra levantar mucho la cara y el Manchester United que está en el puesto 14 una actuación vergonzosa de los Diablos Rojos que promete ser peor que el de la temporada pasada ahora viajamos a España en donde como ya lo hemos anunciado detuvimos el día del sábado el clásico español entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu los madridistas venían bastante motivados para el clásico tras haber goleado por 5 a 2 al Borussia Dortmund por la Champions que fue el último subcampeón de hecho esa era la repetición de la final de Akeisha Champions 23-24 y ahora los del Dortmund que empezaron ganando 2-0 el Madrid le daría un giro de 180 grados a la historia como ya nos tiene acostumbrados el Barcelona mientras tanto también venía motivado tras haber goleado por 4 a 1 a su padre el Bayern Múnich y la verdad es de que muchos tenían las expectativas de que pudiera ocurrir un empate en el Bernabéu ya que a ver el Madrid muy pocas veces pierde en casa y el Barça venía bastante contundente y es por eso de que victoria del Madrid no se le esperaba casi nadie y del Barcelona también eran poquitos los que se esperanzaban pero el día sábado mejor dicho se vería una paliza total de parte del equipo culé en los que Robert Lewandowski pondría un doblete instantáneo en 2 minutos al 54 y al 56 es así como los culés le dan un golpe de realidad al Madrid en tan solo 2 minutos y de ahí el resto del partido sería para el Barcelona yéndonos más atrás en el primer tiempo el Madrid intentó ocasionar algunas jugadas durante el primer tiempo en ataque pero prácticamente el juez de línea se encargó de marcar todos los off-size posibles 12 fueras de juego tuvo el Real Madrid en todo el partido si podemos ver las estadísticas y el Barcelona tan solo tuvo uno y 8 de los 12 fueras de lugar serían cobrados hacia a Kylian Mbappé que la verdad pese a ser el que mejor jugó del Real Madrid en este clásico porque Vinicius prácticamente estuvo desaparecido y ni decir de los otros la verdad es de que estos off-size le han cobrado caro a la Tortuga Ninja que inclusive de los 8 off-size le anularían dos goles uno en el primer tiempo y otro sería en el segundo tras el doblete de Lewandowski y como dijimos el resto del partido sería para los laugranas que marcarían el tercero con un golazo de la Minshamal al 77 y el cuarto sería por parte de Rafinha que también sería otro golazo que la terminaría picando al arquero Lunin así es como los culés siguen en la punta de la Liga Española y como dato menor también tenemos al Atlético de Madrid que ya durante la semana en Champions habría perdido por 3 a 1 de manera vergonzosa en el Civitas Metropolitano ante el Lille de Francia un resultado que no se lo esperaba nadie aunque el Lille ya le había ganado al Real Madrid en la jornada anterior y ahora sigue sin levantar la cara ahora tendría una prueba un poquito más sencilla inclusive ante el Real Betis en el Beníton Villamarín pero se perderían por la mínima diferencia con un autogol de José Magiménez nada más iniciar el partido el Atleti tuvo algunas ocasiones de peligro pero no serían suficientes es así como el equipo del Cholo Simeone está por ahorita pasando una temporada medio decepcionante y tendrían que hacer todo lo posible para levantar la cara de cara a las siguientes jornadas la tabla de posiciones en la Liga quedaría de la siguiente manera Barça primero con 30 puntos seguido del Real Madrid con 24 tercero está el Villarreal Atlético de Madrid siguiéndolo Atlético de Bilbao y Real Betis por ahorita en la mitad de tabla también tenemos al Sevilla al Celta de Vigo al Girona que ya se le ha acabado del Prime y en el del escenso tenemos una sorpresa el Valencia por ahorita está dando vergüenza en la Liga y está último con tan solo 7 unidades y ahora vayamos rápidamente hacia Alemania en donde el Bayern Múnich tras haber perdido de manera vergonzosa por 4 a 1 ante el Barça en la Champions League se quitarían la espina goleando por 5 a 0 al Bojum Olis Musiala Kane Sané y Kingsley Coman serían los responsables de la paliza bávara que nos tienen bastante acostumbrados pero este prácticamente sería como un este una reparada de platos rotos ya que el Basher no se este esperaba que el Barcelona le pudiera meter 4 en este presente Champions y ahora intentarán este levantar la cara ya que llevan 2 derrotas consecutivas es así de que tienen que estar preparados este jugando bien con en partidos importantes y a ver cómo les va en la siguiente jornada ante el Benfica este mientras tanto el Borussia Dortmund pese a irle este digamos que bien en la Champions solo perderían ante el Real Madrid resultado predecible en la Bundesliga no levantan cara perderían 2 a 1 ante el Ausburo que antes de esta jornada estaba peleando los puestos de descenso y gracias a esta victoria este han logrado subir a la mitad de tabla Malen inclusive pondría el primero nada más iniciar el partido pero Clau Maris haría un doblete para darle la vuelta al marcador y este hundir más a los este negría amarillos que podría este pasar una vergüenza si no logran clasificar a competencias europeas la temporada que viene y tendrían también que esperar un milagro si es que por si acaso en la Bundesliga hay nuevamente un cupo extra como les pasó en la temporada anterior y así podrían tener más oportunidades de clasificar a la Champions también tenemos al Bacher Leverkusen de Xavi Alonso que este pese a que este solamente perdió hasta ahora un partido en todo lo que va de la temporada por ahora no este están tan contundentes como se los vio en la temporada anterior ahora parece ser de que la Bundesliga volverá a ser para el Bacher Múnich pero aún así todavía se le sigue viendo un juego aceptable con los grandes referentes que siempre tiene y que tanto en la liga como en la Champions están andando en paso firme ahora contra el Werder Bremen no podrían pasar del empate lo mismo que le sucedió contra el Stad de Brest jugando de visitante ambos partidos Víctor Boniface pondría el primero al 30 de ahí Dodge empataría el 74 y Agu metería un autogol 3 minutos después los de la farmacéutica olían la victoria pero en el último minuto del partido Schmidt pondría el 2 a 2 definitivo y así es como el Everkusen se aleja de la punta la Bundesliga por ahorita le están peleando ay no quiero ver este partido la Bundesliga por ahorita le están peleando el Bacher Múnich y el Leipzig ambos igualados con 20 puntos tercero está el Bacher Leverkusen Unión Berlín y en el quinto y sexto puesto están el Friburgo y el Eintracht de Frankfurt Dortmund por ahorita se estaría quedando afuera de toda competición como le estábamos mencionando también ahora viajemos hacia Italia en donde tendríamos también otro clásico uno de los más históricos clásicos italianos que se haya podido recordar el Inter de Milan recibiría en el Giuseppe Meazza también conocido como San Siro a la Juventus de Turín los interistas venían bastante motivados habrían logrado derrotar por la mínima al Chamboy en el último minuto por la Champions y la Juventus venía de tropezar en esa misma Champions tras caer de local por 0-1 ante el modesto Stuttgart y ahora los Nebatsurros empezarían ganando al 15 con un penal de Zielinski la Juventus no tardaría mucho en reaccionar y con los goles de Vlahovic y Timothy Weah le daría la vuelta al marcador aún así el Inter pisó el acelerador y conseguiría el empate por medio de Mijitarián que sería uno de los grandes refuerzos que conseguiría el Inter en esta temporada y dos minutos después habría otro penal para los Nebatsurros que Zielinski este marcó para poner su doblete y para el inicio de la segunda parte Denzel Danfries pondría el gol de la goleada para que la Vickia Señora se estuviese alejando un poco más de los puestos de clasificación aún así no bajaron los brazos los de la Juventus y con un doblete de Gildis pondrían el empate a cuatro para cerrar un histórico resultado que no les favorece a ambos igual hay que decirlo pero sería un partidazo total de principio a fin que no se puede ver todos los días y ojalá que nadie se haya perdido este partido y como sabemos el Napoli es el que está ahorita puntero en la Serie A y en la última fecha lograría derrotar por 1-0 Alexe con un gol de Di Lorenzo los napolitanos todavía siguen conmigo en pie y piensan ganar su cuarto Scudetto y a ver si es que no bajan los brazos en ninguna parte de la temporada como dato extra también tenemos a la Fiorentina que está mostrando un gran nivel y que aspira a poder clasificar a la Champions para la siguiente temporada y es que a ver se los ha visto contundentes desde que David Egea ha pisado el suelo de la Viola desde ahí parece ser de que el gran refuerzo que les ha brindado a la Fiorentina los va a ayudar tanto en la Serie A como en la Conference League que tras dos pechofriadas intentarán ganar tras esta 5-1 que le dieron a la pobre Roma que está en crisis ahorita mismo por ahorita se estarían trepando al quinto lugar de la tabla y esperan poder quitar el puesto ya sea al Milan o a la Juventus al Napoli o al Inter en la Champions League serían los goles de parte de un doblete de King un penal de Beltrán otro gol de Bobet y el último sería un autogol de Hamels con E marcaría para la Roma pero tras la expulsión de Hermoso no tendrían ninguna chance la tabla de posiciones en la Serie A quedaría de la siguiente manera primero está el Napoli con 22 puntos seguido del Inter Juventus la Fiorentina el Atalanta la Lazio y el Udinese y en octavo lugar se encuentra el pobre Acemila por último pasemos a Francia donde tendríamos otro clásico más y sería entre el Olympique de Marsella y el PSG los marselleses llegaban como claros favoritos a ganar este partido ya que el PSG tropezaría durante la semana en Champions ante el PSV Eindhoven pero ahora la historia sería diferente y los marselleses se quedarían con uno menos al 20 cuando ya el París ganaba por 1-0 por el gol de Neves al 7 y de ahí los Olympiques no pudieron reaccionar es así como Vareldi pondría un autogol al 29 para el segundo de los parisinos y Barcolá pondría el gol de la goleada al Q40 y de ahí todo el partido no podría reaccionar el Marsella que tendría una dura derrota que los aleja de el primer lugar de la tabla y también podríamos decir lo mismo del Mónaco que también está peleando por esos puestos el París está primero con 23 puntos luego seguido del Mónaco Olympique de Marsella y Elil ahora antes de que bueno están sugiriéndome una ficha de trabajo ahorita así que voy a terminar el noticiero rápido no quería abrir Google Maps pero me enviaron acá pero bueno ahora por último pasemos a Conmebol y en el Brasil Eirao tenemos el Corinthians de Memphis Depay que a mitad de semana empataría con el Racing por la Copa Sudamericana ya haré los resúmenes de Sudamericana y Libertadores cuando se terminen los torneos en esta semana que viene y ahora ganarían por 1 a 0 a domicilio ante el Cuyaba que es uno de sus rivales directos por no descender con un penalti de su estrella Memphis Depay es así como el Corinthians sigue aferrándose a salvarse del descenso y lo mismo podemos decir del Fluminense que a pese a haber perdido por 2 a 1 ante el Victoria con los goles de Nerris y de Ale Rando de penal todavía siguen en puestos de salvación aunque por ahorita no estarían clasificando ninguna competencia sudamericana yendo ya a la parte de arriba el Botafogo ha logrado derrotar en el Navi a Vicherit al Bragantino con un gol de Gregore antes de finalizar el partido con eso todavía sigue en paso firme para ganar el título que no lograron conseguir la temporada anterior y como ya les dije al inicio del video aprovecharían también el tropiezo del Palmeiras ante el Fortaleza que no podría ganar Rafael Veiga y Estebao ambos de penal pondrían los dos tantos del Verdao pero Hércules y Moisés nombres bastante religiosos pondrían el empate para el Fortaleza que está alejando al Verdao del Fogao la tabla de posiciones del Brasileirao tiene a Botafogo primero con 64 Palmeiras con 61 en la lucha por el título y ya en los puestos de abajo por ahorita Bragantino ahora también se ha metido en los puestos de descenso Corinthians y Fluminense como ya lo dijimos han salido y ahora antes de pasar a lo del Balón de Oro en la Liga Peruana tenemos este un histórica paliza de parte de Sporting Cristal los este los dirigidos no los el equipo de Martín Cauterucho visitaría Tarapoto para medirse al Unión Comercio que ya no peleaba nada estaba completamente descendido e inclusive como último lugar del acumulado y ahora los del Cristal pese a que ya no van a poder pelear de clausura y solo quieren aferrarse al segundo lugar para clasificar a Playoffs y a fase de grupos de Libertadores darían un 12 a 0 histórico para de parte del equipo celeste que haría logrado imponerse a domicilio ante el Unión Comercio es un escándalo una goleada histórica y esto se debe a que el entrenador guardó prácticamente todo el equipo titular de Unión Comercio y salió con juveniles al campo y la verdad es que estos jóvenes no tenían nada que ver en lo que la crisis que habría pasado este año Unión Comercio en la que descenderían y los mandaría al matadero prácticamente el primer partido de titular de todos estos juveniles terminaría siendo una completa vergüenza Cauterucho marcaría un póker González haría también un doblete y los los otros tantos serían de Pacheco otro doblete de Iberico doblete de Alarcón y el último tanto sería de Ávila escándalo total de parte de la liga peruana en la que Unión Comercio prácticamente ya descendido sigue dando pena y de que no lo deja con expectativas de ascender en la liga 2 2025 para la liga 1 2026 Cristal con esta diferencia de gol tan solo tiene que empatar ante comerciantes unidos en la última jornada para aferrarse al segundo lugar del acumulado y por lo tanto clasificar a playoffs contra Universitario y a la fase de grupos de la Libertadores Alianza Lima mientras tanto derrotaría por 1 a 2 al Deportivo Garcilaso en el Inca Garcilaso de la Vega con los goles de Noriega y Zabac y con esto es tanto había intentando pelear en clausura con Universitario que lograría derrotar por 3 a 1 a Cienciano de Cusco de local con los goles de Mario Pérez Guedes Riveros y el Oreja Flores para que tendrían que cerrar de manera bastante sencilla el clausura de parte de el Universitario que tiene prácticamente todo a su favor Alianza Lima tendrá una prueba bastante más difícil enfrentando de local a Cusco FC un equipo que está bastante fuerte hasta este momento y este también Melgar está intentando pelear por un puesto a los playoffs y tiene que esperar un milagro tras haber goleado por 4 a 2 al Sport Huancasho en condición de visitante Cano empezaría ganando con un gol de penal pero blando Archimbo Martínez y Lavandeira pondrían 4 tantos para el equipo del dominó y Huancasho solo podría descontar una vez más por parte de Ángeles Chávez así es como Melgar todavía por lo menos ha logrado rebasar Alianza Lima en el acumulado clasificando a la fase 2 de la Libertadores evitando una ronda previa y este dependiendo de cómo salga todo este fin de semana que se viene en donde van a tener que enfrentarse a Deportivo Garcilaso en el estadio monumental de la Unza el domingo tendrán que esperar un milagro de que Cristal pierda y de que Alianza tampoco gane para lograr clasificar a los playoffs y por consiguiente también a la fase de grupos la tabla de posiciones de clausura ha quedado de la siguiente manera también mencionamos como ya lo habíamos mencionado Universitario y Alianza igualados con puntos y esperando a de que puedan lograr el clausura y ya para terminar hablaremos del Balón de Oro 2024 que lo ganaría nada más y nada menos que Rodrigo Hernández ya hemos visto la gala del Balón de Oro si quieren luego de este video pueden checar el video que he subido hace rato de Rodri ganador del Balón de Oro donde está más detallada toda la información y ahora haremos un pequeño resumen antes de terminar el video porque tengo que terminar rápido y es que a ver en la gala del Balón de Oro tenemos bastantes sorpresas y la principal de ellas fue que el Real Madrid no ha asistido a la gala del Balón de Oro ni Florentino ni Vinicius ni Bellingham ni nadie solamente Carlo Ancelotti que se llevaría el premio al mejor entrenador y justamente sería el Real Madrid el que se llevaría el premio al mejor equipo de la temporada y gracias a la ausencia de Vinicius de Bellingham y también de Carvajal no les quedó otra que darle el Balón de Oro a Rodri que al igual que la temporada 2022-23 en esta también lograría hacer una buena performance con el Manchester City y este tras su buen juego también en la Eurocopa 2024 ha rendido frutos y con eso el Balón de Oro por fin es para España es el segundo español que logra ganar el Balón de Oro luego de Luis Suárez en la década de los 50 y este Rodri termina vengando a los que no pudieron ganarlo de España como Xavi Iniesta Iker Casillas y un largo etcétera y pues bueno también como otro dato de esta gala la Minshamal como ya lo habíamos predecido habría logrado obtener el premio al mejor jugador joven de esta presente temporada y con eso también está próximo a ganar un Balón de Oro para los próximos años y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento no olviden como siempre dejar suben like suscríbanse y activen la campanita ya nos veremos en un próximo video chau